15,95 euros al mes. Sin sorpresas y para siempre. Y llévate este LG Optimus L9 por 0 euros. Y si ya eres cliente, también. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil y empieza a ahorrar. Y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la DSL por solo 15,95 euros al mes. Sin sorpresas y para siempre. Y llévate este LG Optimus L9 por 0 euros. Y si ya eres cliente, también. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil. Saludos, bienvenidos a una nueva retransmisión en Fer Rugby TV. El canal en directo por streaming, en streaming por internet de la Federación Nacional de Rugby. Les traemos un partidazo en directo del 15 del León, que se enfrenta a los georgianos. A mi lado, Juan Carlos Pérez. Juan Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sin duda, un partidazo el de hoy, ¿eh? Sí, un partido muy bueno contra un equipo, el favorito para ganar este 6 Naciones B. Yo creo que el más difícil para España en los dos años estos de clasificación para el Mundial. Pero bueno, un buen partido y a ver si podemos conseguir hacer un buen partido y dominar por lo menos alguna fase del juego. Tenemos novedades en las alineaciones del combinado nacional, pero vamos primero con la alineación el 15 de los Lelos. Tenemos con el número 1 a Basile Kakobin, con el 2 a Belkania, con el 3 a David Kubriashvili, con el 4 a Levan Dutunashvili, con el 5 a Konstantin Makatace, con el 6 a Víctor Koleslibili, con el 7 a Mamuka Gogorce, con el 8 cerrando el paquete de delantera a Dimitri Basilaia. Y es uno de los, la delantera de los más peligrosos de Georgia. Sí, una delantera a nivel de cualquiera del 6 Naciones A. Yo creo que es una delantera muy poderosa, todos jugando en equipos importantísimos, muchos de la liga francesa, y encima con muchísimo protagonismo. En los medios tenemos a Icarclay, a Burserice, que en el 10 a Merab, Kirish Bavili, y luego en el ala izquierdo, a Max Kaleni, a Merab en los centros, a Merab Saricarce, a David Kakaraba, en el ala derecho, a Metzile, y de zaguero, a Lasla Kamalase. También el paquete de tres cuartos es difícil, pero la peligrosidad está sin duda en la delantera del equipo Lelo. Sí, lo hablábamos antes, no tienen tantos de nivel, tantos tres cuartos de un nivel como su delantera, son unos buenos. Están intentando, a mí me han hablado muy bien del primer centro, que está jugando en Hadbury College, que es, bueno, dos jugadores de mi equipo salen de allí, es una de las mejores escuelas que hay en Inglaterra, que casi todos los jugadores de Gloucester pasan por allí. Entonces, bueno, a ver, están intentando sacar también buenos tres cuartos, y si lo consiguiesen, pues el nivel sería para jugar en el 6 Naciones A. Bueno, pues el entrenador del conjunto georgiano, Milton Haig, y por parte del combinado español, ahora veremos los cambios, tenemos a David Kukernache, a Unai Lassa y Jesús Moreno en esa primera línea, la segunda para Matthew Kuk, y Jesús recuerda, a Manguna Celaya, Glenn Ross y Lionel Pardo, cerrando ese paquete de delantera. Ahí tenemos a Unai Lassa, estrenándose con el 15 de León, Juan Carlos. Sí, difícil para el tío, para Lassa, bueno, es un jugador que este año está jugando Copa Europa con Guernica, está acostumbrado a los contactos grandes, yo creo que es un muy buen defensor, es su característica principal, es un gran placador y eso yo creo que ha sido lo que ha buscado Bryce para meterle en esa primera línea de España. Aquí viene el segundo cambio, que sería el de Juan Pablo Cereto, también ex Guernica. Sí, un jugador de la confianza de Bryce, que bueno, está en Francia, está jugando en un equipo de Federal 2, un jugador ya veterano, experto, yo creo que quiere, a ver si puede, él ordena mucho a los delanteros, un medio mele de esos que está cerca de la delantera, ordenar un poco, parar a Asuno, y luego sacarle la segunda parte a Pablo Feijó, a ver si le podemos dar otra velocidad al partido. Sin duda, vemos rugir ahora al estadio, a los aficionados que han acudido al Baker Stadium, nos quedamos con el medio mele Juan Pablo Cereto, en la apertura a Corey Simpson, también pateador del 15 de León, en el ala izquierdo a Matías Tudela, en el ala derecho al Golden Boy, a Julen Goya, los centros para Jaime Nava, y Carlos Blanco, y de zaguero César Sempere, Nava, importantísimo también en defensa. Lo vimos en Gijón. Sí, en cuanto Jaime tiene una cosa, que los contactos, el uno contra uno es muy difícil que le pierda, es un jugador que defensivamente nos puede aportar mucho, porque puede hacer placajes ganadores, y Carlos Blanco, estima cerca de él, puede aportar ese robo de balón. Tenemos que intentar, también, no solo pensar en la defensa, que parece que estamos todo el día pensando en defender, a ver si hoy podemos tener posesión, que contra Rumanía no la tuvimos. Pero Juan Carlos, es muy importante, lo vimos frente a Rumanía, que necesitábamos de tres jugadores, para dar cada percusión del equipo rival. Sí, al final, eso te va desgastando tanto, que necesitas mucha gente invertida en los racks, y al final hay espacios fuera. Rumanía no les aprovechó fuera, por eso lo hizo un ensayo, pero sí que aprovechó en sacarnos muchos golpes de castigo. Suena el himno español, en el Beike Stadium, en Georgia. Ahí tiene nada, Maguna, no es un Nailasa. Ese sí es un... Ola... Los jugadores españoles concentrados, partido muy importante para manejar esas opciones de cara a la segunda vuelta, importantísimo también en Gijón, frente a nuestros vecinos portugueses. Bueno, pues, acaba el himno español, concentración en los jugadores, en los jugadores españoles, ¿eh? Sí, emotivo, emotivo, digamos, a gente muy metida en el partido, hasta el propio César, que es un poquito, hay frío en esas cosas, estaba, estaba muy emotivo, bueno, siempre ayuda, siempre ayuda a meterse en el partido. Bueno, ahora escuchamos el himno georgiano. En directo a Capella, yo creo que le está oprimiendo un poco ahí la camiseta, le ayuda quizás mejor a soltar ese tono, ¿eh, Juan Carlos? Tenía que haber ido más por la XXL. Quizás jugadores algo menos físicos que los rumanos. Bueno, no sé qué decirte, son una delantera muy fuerte, muy, que usan a lo mejor más los espacios libres, que Mamuca ya juega un poco por fuera, sus delanteros sí que se alejan un poco de los puntos de encuentro, pero siguen siendo también muy físicos, casi más peligroso eso que Rumanía, que al final nos estuvo jugando alrededor del rack, tampoco les hizo falta mucho más, y los georgianos sí que se juegan más intercalados con la línea de tres cuartos, pero bueno, vamos a ver cómo plantean este partido. En Gijón, compartimos hotel con la selección rumana, la verdad es que impresionaban los jugadores, los Robles, impresionante, además, casi tenían la misma línea, el mismo físico, así que quizás había algún primera línea con más poderío, quizás, pero impresionante. Segundas y terceras líneas ahora mismo tienen ese prototipo más de 1,90, más de 105 kilos, gente que puede saltar en la TUS, que tiene dinamismo, que también sabe jugar en el aire y sabe jugar abajo. Nosotros tenemos que intentar aprovechar nuestras virtudes, que tiene que ser esa velocidad de pelota, pero para eso tenemos que ganar el balón, tanto en Tucci y en Mele, que no estuvimos bien en Gijón. Ahí vemos al trío arbitral, Gafiquin, el colegiado principal de esta competición, de este partido, como decimos, en el Beike Stadium en Georgia, el saque inicial para los Lelos, ahí está pidiendo el balón, con el Apertura Merab, que pondrá el Oval en marcha, máxima concentración, máxima expectación, en este partido, fundamental para España, al igual que lo será la próxima semana, en Santiago de Compostela, frente a nuestros vecinos, los portugueses. Ahí comienza el partido, lo estamos viendo en Fer Rugby TV, el canal de televisión de la Federación Nacional de Rugby, vamos a ver ese primer contacto, ahí percute, parece que no van a tener tampoco miedo de lanzarse, contra la línea de la defensa española, vamos a ver esa abierta, primer balón robado para el conjunto español, limpian rápidamente los jugadores de Bryce Bevin, la patada de Corey Simpson, arriba por encima del agrupamiento, pasando la línea de 40 casi en 22, la controla, en la apertura de Georgia Merab, la patada arriba, devolviéndosela, se le escapa ahí a Glenn Rawls, controlar la touch, dentro de 22, Juan Carlos. Bueno, el primero, uno de los problemas que tuvimos en Gijón, recuperaciones de saque de centro, otra vez hoy nos han recuperado el primer balón, luego nos hemos puesto bien en defensa, y hemos recuperado la pelota. A ver la primera touch, tenemos que ser muy precisos en la fase conquista, mira, ya tenemos un sistema nuevo, sin medio melee, con cuatro saltadores. Efectivamente, ahí sacó perfectamente una hilasa, vamos a ver ese mol, intentando defenderlo, el conjunto español lo va a liberar, arriba con esa patada, recepción para el ala derecho del conjunto georgiano, pasa el balón por Merab, este para Tamaz, al flanco izquierdo del ataque georgiano, ojo ahí la entrada del centro, de David Kakaraba, el balón que sale despedido, allá van, bueno, 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 pues el balón para el conjunto español. Sí, primera touch, con un sistema reducido, de cuatro, para, bueno, recuerda, le ha ganado por velocidad, hemos tenido pelota, luego hemos tirado una patada, bien el sistema, bien jugando, pero nos falta presión, hay que presionar, yo creo que ahí, sí que, blanco y rol, se nota más una defensa, mucho más de desplazamiento, que de presión, tenemos que presionar más, a ver la primera melee, a ver cómo está Unai, a ver su primera melee, cómo selecciona español. Vamos a ver, al talonador español, en esa primera internada, empujando, ojo, están empujando fuerte, también los georgianos, pero sale con el balón controlado, Lionel Pardo, ahí acude su compañero rápidamente, es Matthew Cook, nueva abierta, nueva fase, ojo, el balón se ha despedido, están intentando el contrarrago, los georgianos, la patada de Corey Simpson, de nuevo, buscando, muy buena esta patada, buscando la espalda de los zagueros, para meter la presión, ayudar a subir a la presión, a punto de llegar Carlos Blanco, la patada, la línea lateral, bueno, me está gustando España, en estos primeros minutos, con tensión también, para los georgianos, ¿eh? Sí, primera, primera mele que hemos tenido balón, Lionel ha tenido pelota, vamos a ver esta touch, si volvemos a reducir, o metemos ya todos, para intentar cerrarles, un poco con nuestro mol, o dejar más libre a los, a los tres cuartos. Ahí está, una hilasa, desde la línea lateral, para el conjunto del 15 de León, ánimo leones, es el hashtag en Twitter, que anima a la selección española, tanto 7 como 15, buena la touch, muy buena para el conjunto, el español, libera rápidamente, hacia el flanco, derecho, ahí va a llegar, ojo, que ha subido bien a la presión, ahí en el placaje, el conjunto georgiano, intenta liberar, Cereto, hay golpe, ahí vemos al colegiado, a Gaffin, retenido, lo que indica, es quizás tarde en las ayudas. Sí, bueno, hemos hecho un sistema directo, desde Tux, hemos vuelto a ganar, que eso es la noticia positiva, hemos vuelto a ganar la Tux fácil, y el balón hemos jugado fuera, hemos intentado jugar fuera, César ha sido parado, y los apoyos han llegado, han llegado bastante tarde, y ahí ha, ha recuperado la pelota a Georgia, y nos ha hecho un golpe de castigo, primera touch en contra. Primera touch, como bien dice, Juan Carlos Pérez, el entrenador del C-Trans El Salvador, y de la selección sub-18, del combinado nacional, ahí vemos esa primera touch, va a ser para España, extraordinario, Matthew Cook, izándose, en esa segunda torreta, libera Cereto, posiciones centrales para Corey Simpson, que se juega de nuevo la patada arriba, quiere subir la presión, el conjunto español, pero, le cuesta llegar, ahí intenta el avance, Tamaz, percute bien contra el jugador español, libera de nuevo, el conjunto georgiano, vamos a ver si consigue replegarse, error, está cometiendo errores, Georgia, eso es bueno, ojo a ese placaje, sin balón sobre Carlos Blanco, el balón David, a ver que he oído, el silbato del colegiado, sí, le agarró sin balón, a la presión de Carlos Blanco, primer contacto de Jaime, ha tenido problemas, muy fuerte su, su primer centro, su ala, hemos tardado en subir, y luego, volvemos a meter muchísima gente, en los racks, tenía opciones, Georgia para jugar, no las usó bien, ha tenido fallos, y ha cometido un golpe de castigo, que nos da la posibilidad, de adelantarnos en el partido. Efectivamente, quiere aprovechar, vamos a ver la repetición, es clarísimo sobre Carlos Blanco, lo habíamos visto en directo, pero, clarísimo, ahí la, el placaje sin balón, del número 6, de Víctor, de Clemón Ferrán, es un tercera línea joven, que lleva en el centro de formación, de Clemón, mucho tiempo, un buen jugador. Bueno, pues lo que, no nos gusta, es lo que estamos oyendo, en el ambiente del, Bake Stadium, esos pitos, Juan Carlos. Bueno, presión, presión, que le quieren meter ellos, hay en muchos sitios, que no tienen esa cultura, de quedarse callados, me hablábamos de Clemón, en Clemón, chiflan hasta al pateador propio, o sea que tampoco, sí, increíble. Bueno, vamos a ver la patada de Corey Simpson, importantísimo para inaugurar el marcador, Juan Carlos levanta la mano, y efectivamente, primeros tres puntos del partido, se van al marcador español, Corey Simpson, extraordinaria la patada de Corey, muy buena patada, es un, un buen jugador, es verdad que, que puede ser una apertura, que no es una apertura puro, pero nos da cosas, nos da cosas, porque tiene buena patada, tiene patada cruzada, por ser zurdo, y luego tiene sobre todo, una buena defensa, eso, sobre todo, nos puede ayudar mucho. Bueno, pues primeros puntos para España, primeros puntos del partido, muy bien ganado, ese saque de centro, para el conjunto español, vamos a ver, ese mol formado, intenta empujar, Cereto, patada por encima de ese mol, va a caer en manos, de Irakli, Irakli, que intentaba avanzar, subimos bien a la presión, libera de nuevo, Irakli, hacia el flanco izquierdo, están cometiendo errores, ya hemos visto otro balón también, perdido por parte del conjunto georgiano, y Avan, favorable al conjunto español, vamos a ver esa segunda melé, vamos a ver ese balón, estamos yendo los, el ambiente de los altavoces del, Beike Stadium, importante que hemos ganado, el saque de centro, es una de las claves, que quería Bryce para empezar, le hemos sacado, ahí es lo que tenemos problemas, estamos teniendo problemas, al reflegar la línea, mira Mateas Tudela, se queda adentro, luego tiene piernas para poder llegar, pero tenemos que estar abiertos, porque ellos tienen muchas opciones fuera, vamos a ver esa segunda melé, importantísima, para ver realmente, el estado de la delantera, del conjunto español, lo introduce Celeto, talonando perfectamente, muy atento también, el medio de melé georgiano, que subió ahí, a la presión del balón, perdemos, balón para los Lelos, intentan avanzar, es el primer centro, tiene mucho peligro, Merab, lo decía Juan Carlos Pérez, al principio del partido, intenta limpiar el balón, recicla hacia el flanco derecho, avanzando los Lelos, viene la presión ahora, el conjunto español, el 15 de León, libera de nuevo Merab, ahora hacia el flanco izquierdo, en posiciones centrales del campo, y vemos que indica, Gaffins, el colegiado, entrada lateral, si, ha marcado, yo creo que está marcando, fuera de juego, fuera de juego de la línea, por subir en la presión, bueno, ahí es verdad que, tenemos que arriesgar, como estemos defendiendo, porque ellos son muy fuertes, y les dejamos ir la iniciativa, es peligroso, pero, pero bueno, estamos consiguiendo pararles, en los primeros contactos, que eso tuvimos problemas, con Rumanía, desde el primer minuto, y hoy por lo menos, en los primeros contactos, estamos, estamos siendo contundentes, ojo, que tampoco se lo piensa, el combinado georgiano, quiere rápidamente, inaugurar su casillero, su marcador, con esa patada, lejos, en la zona de 40, pero, bastante, bastante centrada, la verdad es que no podemos ver, ni banderines, ni, ni banderas, ni algo que nos indique, el viento que está soplando, en el Beik Stadium, pero la concentración, mira, estos no pitan, muy, se le va, parecía que se le iba, no, yo creo que ha pasado, sí, empata el partido, el conjunto georgiano, esa patada de Merab, Kiriby Basbili, sí, un buen empatador, tiene muchísima experiencia, ya en el, con, con Georgia, tiene 67 caps, estamos leyendo aquí, yo le he visto muchas veces, jugar, con, con Georgia, contra España, es un jugador que siempre nos, nos hace bastante daño, efectivamente, como bien lo vemos, 67 caps, el que más tiene, en el combinado Lelo, es el medio MLE, Irakli, Abur Serizne, y, vamos a ver, intenta salir, el combinado georgiano, de su zona de 22, la patada, la coloca, para Matías, en el flanco derecho, del ataque español, ese primer encontro, coronazo, a ver que hay golpe, indica el colegiado, a palos, tiene que ser palos, han salido por delante, en la patada, algún jugador, le están marcando, el número que, que ha subido la patada, y bueno, nos da otra opción, están cometiendo errores, que no son usuales, en Georgia, yo creo que, tienen un poco, un punto de intensidad, más bajo, y eso lo están notando, están cometiendo errores, hay que aprovechar, cualquier oportunidad, sin duda, parecía que indicaba, una nueva posición, no, Mele, han pedido, pues estaba, parece que estaba preparando, Corey Simpson, para patear, y, ha cambiado a Mele, si, al elegir el árbitro, golpe de donde, donde estaba el golpe, o Mele, donde ha pateado, hemos elegido Mele, bueno, es una decisión, de los capitanes, en este caso, de Maguna Celaya, bueno, podría haber sido palos, porque Corey, ha metido la primera, aunque no estamos viendo, si hay mucho viento, así que tampoco podemos, ver si la decisión, es buena o mala, en esa primera, segunda Mele, la verdad es que, conseguimos el balón, pero la presión, como está haciendo ahora, que para mí, totalmente legal, del medio de Mele, del experimentado, jugador georgiano, pero vamos, clarísimo, ahora viene otro dilema, a palos, ahora sí, si, estos son claros, muy cercano, dentro de la 22, yo creo que, debemos aprovechar la oportunidad, como bien dice Juan Carlos Pérez, y sacar esos tres puntos, en la visita a la 22, contraria, clarísimo, el golpe, no teníamos el balón todavía, y le estaba aplacando, Georgia te intenta intimidar, siempre, con los contactos, intenta estar encima, vimos los primeros cinco minutos, contra Bélgica, lo que pasó, que yo creo que no tiene nombre, y hoy está intentando también, intimidar a España, yo creo que España, tiene jugadores suficientemente, expertos en estas materias, para no dejarse intimidar por nadie, vuelven los pitos, al Baker Stadium, para Corey Simpson, que se concentra, entra, vamos a ver la toma, pues es lo que no veis ahora, debe haber un ataque claro, de tres cuartos del combinado español, no vemos cómo avanza, cómo avanza el, la presión del conjunto georgiano, vamos a ver si se saque de centro, avanzaba, Basílico, Lesbili, recicla de nuevo el balón, hacia el flanco derecho, percute, el jugador georgiano, con peligroso, dentro de la zona de 22, vamos a ver ahí, va a levantar ese balón de nuevo, Irakli, o se le ha caído a Van, clarísimo, vamos balón, veo muchos nervios, esto me gusta mucho, si, no hemos visto el saque de centro, pero lo han tenido ellos, o sea que hemos vuelto a cometer un error, o ellos han un acierto en el saque de centro, que es peligroso, porque ya estaban ahí en nuestro campo, han hecho cuatro o cinco fases, y hemos conseguido pararle sin hacer golpes de castigo, y con buenos placajes, esto es muy bueno para España, yo creo que nos está animando, y ellos les está creando dudas, y están empezando a hacer cosas, cosas, bueno, no raras, pero cosas que no suele hacer, yo creo que es una jugada totalmente ensayada, pero, le ha salido, le ha salido mal ahí, las manos del jugador georgiano, y se le ha escapado ese balón, 3 a 6, en el Beikstadion, en el momento, en los estos 13 primeros minutos, España está dejando muy buenas sensaciones, vamos a ver al 15 de León, la melé muy bien de nueva, de nuevo para el conjunto, España se levantaba ahí, hay presión en el rugby, Rawls, vamos a ver ese balón para Corey, la patada arriba, hay que salvarla, Corey, para Ilaqui, más Canelli, el balón para la apertura, muy bien en la presión, muy bien en la presión, el placaje extraordinario, Glenn Ross, y le hemos ganado en presión, muy bien España, ganamos ese balón, vamos a ver si ahora hay que reorganizar, hay que replegarse correctamente, primero limpiar esa abierta, ojo, que lo intentaba ahí, me parece que era Unai, es ahora Unai, efectivamente, el que lleva el oval, para el 15 de León, libera perfectamente, Cereto hacia el flanco derecho, la patada, la línea lateral, no es muy buena, no, para nada, en absoluto, será Tuch, en el lado que se ejecutó, esa patada, en el sitio que se ejecutó esa patada, bueno, hemos hecho cosas buenas, hemos hecho, hemos recuperado una pelota, en una presión de una patada nuestra, si nosotros estamos jugando, mucho tiempo con el juego al pie, tenemos que hacer presión, no solo jugar al pie por jugar, Glenn Ross ha subido magníficamente, en esos espacios abiertos, yo creo que es un fenómeno, y encima, ahora con el 7 todavía más velocidad, pero ahora no teníamos recursos, y César ha tirado una patada, que no ha sido buena. Rebaz, Belcania, tiene que esperar las instrucciones, creo que está diciendo que mantengan el pasillo, la línea, el colegiado, ahora sí, abre Rebaz, bien Latuch, para el combinado georgiano, entraba ahí en el medio campo, a percutir el ala derecho, Tamaz, intenta liberar ahora, lo consigue en corto, para la entrada de la delantera, del conjunto georgiano, recicla de nuevo el balón, hacia el flanco derecho, ojo ahí a la internada de Lassa, por el flanco derecho, intenta avanzar ahora, ganar metros, Iracli, Canelli, y se ha salido el balón, ha pisado, el jugador georgiano, será Tuch, para el 15 del León, no consiguen mantener el ataque, los georgianos, Carlos, ahora sí que habían hecho espacios, jugando con continuidad, ese es el problema, si juegan dentro de nuestro placaje, es cuando ellos le van a dar velocidad al asunto, y vamos a tener problemas, pero si conseguimos llevarle rápido al suelo, y que no le den continuidad de pie, ahí es cuando nosotros tenemos más ventajas. vamos a ver, una enlaza que ha soltado el balón, le ha dado al colegiado, y ha cambiado ahí la Tuch, ha apitado algún golpe, golpe franco, por no poder respetar el pasillo, se quiere hacer imponer el árbitro, porque está viendo que hay mucha presión, y les ha apitado un golpe franco, lo había advertido en la Tuch anterior, en el lado contrario, vemos ahí la patada de la apertura de Merab, vamos César, César que puede iniciar la carrera al contrapie, muy rápido, y muy bien ha subido el eje de la defensa, ahí ha habido también otro placaje, sobre Corey Simpson, que se lo ha tragado el colegiado, abre Merab, hacia el flanco izquierdo, ojo que hay espacio, inicia la carrera, el jugador georgiano, el centro, avanzado por el 8, pegado a la línea de Calpo, era Dimitri, Basilaia, vamos a ver si contra Rack, vamos a ver que va a ser española, y golpe, fuera del juego de la línea española, si, nos ha pita un golpe de castigo, un problema, César ha decidido contraatacar, jugando a la mano, Corey Simpson ha tirado una patada, y esa patada sin ninguna presión, les da un contraataque, que nos hace muchísimo daño, o le tiramos patadas con presión, que tengan que moverse, que no la cojan de cara, o si no es mejor, vamos a mantener la posesión, y vamos a intentar, que ellos cometan esos golpes, pero en el ataque de César, me ha impresionado a mí, ver como la línea de Georgia, subía, y además es una línea casi perfecta, si, mucha presión, saben que, es nuestra virtud, esa línea de tres cuartos, y tienen que subir a presionar, todos los equipos del mundo, con presión, pueden cometer errores, si dejas jugar, hasta nosotros, hasta España, te puede hacer muchísimo peligro, bueno, pues la repetición, no nos ha dejado ver, esa patada, la línea lateral, esa touch, que la ha colocado dentro de 22, peligrosísima, Juan Carlos, vamos a ver, se acaba, va a sacar ahí, Reba, Belcania, con problemas, pero controla el conjunto, Georgiano, era Vasily, Cacovín, libera ese balón, para el piler derecho, para David, se intentaba avanzar, recicla de nuevo, va a liberarlo ahora, más abierto, pues se lo piensa, decide percutir, no tenía muy bien colocada, ahí a su línea, es Mamuka, el que percutía, de nuevo el medio melee, libera, ojo, a la presión, ahí va el primer centro, Merab, ojo España, ahí en las ayudas, el contra-rack, libera de nuevo, ahora hacia el lado contrario, era el zaguero, el que pasaba el balón, para la entrada de uno de los centros, hacia el flaco izquierdo, ahora de nuevo, la fase del combinado, Georgiano, Mamuka, nos va a evitar el golpe de castigo, porque nos hemos quedado ahí, recuerda, efectivamente, no bueno, ha pitado melee, bueno, le ha visto que recuerda, no se podía salir, aunque lo estaba intentando, y nos ha pitado melee, primera tus que han tenido dentro de su 22, no les hemos dejado hacer un mall, ha saltado muy bien Matthew Cook, y luego hemos defendido bien varias fases, vemos que Gorgoche, se está saliendo lejos de los reaculpamientos, no quiere jugar tan cerca de la delantera española, está viendo que hay más espacios para jugar ahí, y mira, Gorgoche está jugando ahí, casi casi de apertura, porque ahí ve que él puede avanzar, cerca nuestra línea de delanteros, los delanteros estaban defendiendo bastante bien, ahí como vemos en la repetición, perfectamente, y como pueden ver ustedes, minuto 18, 19 ya, 3 a 6, victoria temporal de España, en el Beikistadium, en Georgia, vamos a ver esa melee, debe estar atendiendo ahí a unos, a primera línea de, el conjunto español, vemos que, no es ni Guggenasche, ni Lassa, parece que era Jesús Moreno, no, pues le veía ahí, segunda línea, nos han ofrecido una primera línea, del jugador español, que estaba siendo atendido, pero, de todas maneras, se incorpora, perfectamente, para, jugar esa melee, y vemos que, en Rosca, ya tiene el pelo más largo, así va a ser como Sansón, vamos a ver, la introducción ahí, para el medio de melee, Georgiano, viene ahora también, la melee para, para ellos, intentaba subir, Corey Simpson ahí, aplacar, al jugador Georgiano, vamos a ver ese balón, echaba ahí, la mano ahí, a la abierta, al final fue el 7, el que recicló ese balón, hacia el flanco derecho, la entrada de Levan, Levan de nuevo, uy ese balón, ese balón clarísimo, de nuevo, ojo, ojo, que está teniendo Mamuca, mucho peligro, para el conjunto Georgiano, libera ahora, vamos a ver, quien dice ahí, nos habrá pitado, un golpe de castigo, porque si no, ellos habían hecho a van, si yo, en esta primera melee, Gubernaccia ha perdido, la entrada totalmente, contra el pilier de, de Tulón, contra Kurasvili, que es un grandísimo, pilier número 3, y ahí nos ha quedado problemas, ha ganado línea de ventaja, el número 8, y a partir de ahí, era solo defender hacia atrás, y, y no hemos tenido, ocasión ni de robar, ni de, ni de crearles peligro. Ahí veíamos, como había echado la mano ahí, Víctor, Colesli, Vili, pero bueno, al parecer el golpe, lo pitó, en contra de España, se retrasa, la posición, Merab, Viris, Kavili, para empatar el partido, cuando acabamos de pasar, el Ecuador, de esta primera parte, veíamos ahí, alguna instrucción, para Jesús, Moreno, si se oía, se oía atrás a Pablo, fijo, chicos defensa, bueno, es un líder, estando hasta en el, hasta en el banquillo, pues, pues manda, es bueno siempre animar a, a los chicos, porque yo creo que necesitamos, necesitamos ese ánimo de todos, ese aliento, para que, para que no baje la intensidad, pues empata, el apertura georgiano, a seis, y como decíamos, pasaba el Ecuador, de esta primera parte, le echarás de menos, en el Cetransa, seguro, tanto a César, como a Jakey, que boba te pregunto, ¿verdad? Seguro, pero bueno, como que estén jugando las selecciones, es un honor para nosotros, así que, bueno, yo me refería más a Pablo, a Feijo, ah bueno, a Pablo, a Pablo, a Pablo la echamos de menos dentro, y fuera del campo, porque para nosotros era un líder, y ese sí que, bueno, es un jugadorazo, que es imposible de sustituir, el saque de centro, para el combinado español, lo puso muy largo, dentro de la 22 georgiana, devuelve la patada, el conjunto de los Lelos, balón para el conjunto español, patada arriba, de nuevo buscando, uy, 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 a puntito, a puntito, pero estuvo muy atento ahí, Merap, Viris Kavili, devuelve la patada ahí, a la zona, vamos a ver si lo ubicamos, perfecto, vamos a ver Cereto, intenta avanzar, decide pasar el balón para Goya, balón dividido, tuya mía, al final es para Glenn Rawls, que lo defiende, va al suelo, fácil libera ese balón, Cereto, Cereto, hacia posiciones más centradas, por Corey Simpson, hay que ir a los apoyos ahí Jaime, este para Jaime Nava, está defendiendo ahí, el balón, acuden rápidamente las ayudas, no la han robado, sí, la ha echado el gancho ahí, y ojo que nos pilla por sorpresa, atención, la superioridad, va a llegar el primer ensayo, para los georgianos, Dimitri, Basilaia, va a ser el que consiga esos cinco primeros puntos, ese primer ensayo del partido, para el combinado georgiano, un golpe en todo el estómago, Juan Carlos, bueno, de una patada muy buena de César, que podía haber salido, ellos sacan, la sacan fuera, y nos jugamos una tour rápida, que para mí es innecesaria, es una falta de disciplina, que no creo que Bryce esté muy contento con eso, y de ahí, el juego desordenado, que no nos viene nada bien, nos crean un contraataque, porque nos meten un ensayo, hay que tener cuidado, hay que jugar muy ordenado, hay que jugar muy disciplinado, porque este juego no nos conviene para nada. Sí, además es imposible llegar, hemos visto como dos jugadores llegaban tarde ahí al placaje, y efectivamente ahí la superioridad del conjunto georgiano, la grada que se ponía de pie para celebrarlo, y extraordinario el ensayo de Dimitri Basilaia, del Edinburgh Rugby, 26 caps, para el jugador Lelo, vamos a ver la patada de Merab, Viriz Kavili, colocada perfectamente, lo que añade dos puntos más, al marcador georgiano, 13 a 6, vamos a ver cómo responden los de Brais, sí, vamos a intentar, seguir lo que está planteado, yo creo que ahí hemos cometido, un error de ansiedad, querer jugar, que está bien, está bien a veces, y bueno, que sean errores por eso, pero, es verdad que tenemos que ser muy disciplinados, porque Georgia, tanto como Georgia, Rumanía, cuando tienes un fallo, te van a machacar, el saque de centro, para el combinado español, Corey Simpson, que se retrase a la línea, la patada arriba, sobre la línea de 22 exacta, balón para los georgianos, vamos a ver la presión, del 15 de León, ánimo Leones, es el hashtag en Twitter, para animar al combinado nacional, la patada, arriba, de nuevo, uy, a la línea lateral, se le ha ido, no ha sido muy buena patada, tampoco ahí del, bueno, estamos dentro, dentro de su campo, más allá de la línea de 40 metros, hemos conseguido presionar bien, y que no formen un mol, que no avancen, así que, ellos tenían que patear, y tenían que sacarla, así que, muy buen saque de centro, con, con mucha presión, para, por parte de, sobre todo de Matthew Cook, a ver a la primera touch, si podemos, seguir cogiendo balones, en, en la touch, vamos a ver, una y la, canta la jugada desde el pasillo, arriba, segundo saltador, bien para España, Cereto, para Cori, Cori que abre, pasaba Nava, Goya, ojo a la entrada ahí, del, jugador español, llegan tarde las ayudas, en el combinado nacional, los georgianos muy atentos, en ese contra rack, van a robar ese balón, está ahí en zona, está en el límite, vamos a ver si consiguen defender, parece que lo mueven, uy, se queja ahí la grada, no vemos, ahora indica, sí, Aban, el colegiado, no, no habíamos visto la jugada, y ahí el colegiado, Gaffin, que da el balón para los georgianos, qué pena, qué pena, nos ha costado defender mucho esa abierta, primer balón desde la tucha, hemos ganado muy bien, otra vez, muy buena conexión entre el Asa y Cuco, recuerda, hemos jugado, hay una cosa que siempre decimos, España tiene que jugar por fuera, pero si juegas por fuera, sin ninguna presión de los centros, que paren a sus centros, pues César tenía cuatro jugadores, mira sus centros como barren, no se han creído ni el 12, ni el 13, ninguno de nuestros amagos, y lo único que hacer es trasladar la pelota, y quedarnos sin apoyos, ahí solo tenemos a Julen Goya, y ellos ya tienen a sus centros en el rack, tenemos que fijar a sus centros, también hay que meter alguna pelota a Jaime, para que se crean que nosotros podemos atacarles, está claro, está claro, es que no han tocado balón de momento, bueno, vamos a ver, la melee, para el combinado georgiano, minuto 26, me gusta hablar ahí al, al speaker, a la speaker en el campo georgiano, ahí introduce el balón, vamos a ver, empujando, vienen melee los georgianos, abre por el lado cerrado, ojo a la subida, del ala derecho, del combinado georgiano, es Irakli, ojo que se va allí, el jugador, Merab, Merab, es parado por Goya, como avanzan los georgianos, ojo, ahora Levan, Levan que se coloca, a escasos 5 metros, 10 metros de la zona de marca, sigue avanzando, ha colocado, y ese ensayo, ensayo de Merab, Sarizkaze, jarro de agua fría total, para el combinado nacional, el segundo ensayo, para los georgianos, 18 a 6, nos han pillado, con el carrito, los helados, nos ha pillado, totalmente descentrada, la defensa, Juan Carlos, esto no puede ser, en una mele, que está en 5 metros, no tenemos, ni el ala colocado, ni el tercera línea, ha visto salir, a su número 8, han jugado, un 9 ala, sencillísimo, de poder defender, y nos han pillado, totalmente, luego ya era solo, ir hacia atrás, y ahí sí que no había, ahí, bueno, vaya ensayo, que pita, le podría haber pitado, golpe, por retención, de todas formas, estábamos vendidos, y si no iba a ser, en ese rack, iba a ser en el siguiente, cuando iba a ser ensayo, ahí no sé, quién estaba en el tercera, del lado cerrado, pero tenemos que estar atentos, no puede salir el número 9, y no tener, ni una sola presión, bueno pues, nos hemos perdido, también ahí, la patada, pero, la dan en el marcador, así que, 20 a 6, para el combinado, georgiano, sí, tenemos que seguir, tenemos que seguir, y no cometer errores, es un error, en la mele, aunque Gubernaccia, había perdido la entrada, con el número 3, georgiano, pero no estábamos, yendo hacia atrás, tanto, y podíamos haber defendido, bien esa tercera línea, tenemos que defender, tenemos que no cometer errores, y no, no pecar ahora, de bajar la intensidad, ha habido un cambio, porque veo ahí a Marshall, metido en, un primer centro nuestro, vamos a ver si identificamos, por quién ha sido, si ha sido por, por Jaime Nava, o Carlos Blanco, en principio, tendría que ser así, Cereto, no, ahí es, ahí perfectamente, estoy diciendo Cereto, ese, Marshall, el que acaba de salir, del terreno del juego, vamos a ver, mientras, juega Georgia, David, Cascaraba, intenta salir Georgia, ahora viene en defensa, el combinado nacional, no dejando subir, a los georgianos, la patada arriba, de Merab, balón, para César Sempere, cuidado con eso César, le han parado en seco, de todas maneras, era una patada muy larga, no pudo llegar, intenta avanzar ahora, el zaguero, Laszla, georgiano, le paran en el mediocampo, libera ese balón, Irakli, vaya espacio, vaya autopista, ha encontrado la apertura, georgiano, se ve solo, pero la patada lateral, va a hacer daño, vamos a ver si podemos ver esa imagen, se ha perdido por la línea lateral, se lamentaba ahí, Irakli, Canelli, no pudo llegar a ese balón, muy desesperado, la verdad es que se veía solo, el número 10 es buenísimo, ha visto a 3 y al 1 nuestro en España, y les ha atacado, les ha atacado en el intervalo, y es muy peligroso, hay que intentar cambiar, y no estar tan abiertos, tanto Jesús Moreno como Gugernache, y luego bueno, se ha intentado tirar una frivolitea, que no le ha salido, si le sale, pues le nombran menos de más del partido, ahí ha cambiado a Carlos Blanco, no veo a Carlos Blanco de primer centro, creo que ha metido a Marshall, a lo mejor era, si, si a Marshall, no sé si sería por sangre, o por qué es, pero, ahora lo veremos, vamos a ver, esa touch, ojo el mol, estaba indicando ahí, algo el colegiado, se libera, la patada de Corey, no ha sido muy buena, también me parece a mí, ha salido muy cerca, de la posición, y ahí vemos a, Irakli, después de la patada, del medio mele, como bien decías, para Mamuka, para Gorjotze, si, ahí lo vemos, el cambio de Nick Marshall, con Carlos Blanco, y a ver, otra touch, ahora sí que está en nuestro campo, durante mayor tiempo, y ahí es cuando, tenemos muchísimos problemas, para, para pararles, porque ellos, saben atacar, y encima tienen bastante, variedad, siempre decimos, son sus delanteros los buenos, pero estamos viendo, que el que está rompiendo el partido, ahora es el primer centro, y la apertura, que están, jugando muy bien, balón, para los georgianos, pilier izquierdo, abría el balón, entraba, con mucha fuerza, Víctor, nueva abierta, no puede liberar, va a haber golpe, ahí por ese jugador, Español, estamos perdiendo, la concentración, y nos está tomando, las medidas, el conjunto georgiano, y empiezan a fallar, los primeros placajes, ahora recuerda, ha perdido el primer placaje, Lionel ha llegado tarde, en la ayuda, y bueno, lo único que le ha quedado, ha sido tirarse, la abierta, para intentar tapar la pelota, pero ahí, recuerda, ha perdido el primer contacto, clarísimamente, y Lionel, bueno, llega ya con el balón perdido, y no se puede quitar. Efectivamente, imposible levantarse, ahí de la abierta, el golpe, y oportunidad, para ampliar la ventaja, en el marcador, para los georgianos, minuto 32, de esta primera parte, lo están viviendo, en directo, en Fer Rugby TV, en Fer Rugby, punto es, el canal de la Federación Nacional, de Rugby, si ellos, la verdad es que, la primera estuche, les hemos puesto, muchos problemas, y ahora ya han conseguido, han puesto a Gorgoche, hemos robado hasta una, si Gorgoche, le han puesto atrás ya, y nos están creando, bastantes problemas, con esos balones relanzados, desde atrás, desde 15 metros, y Mirab, Viris Kavili, que no falla, a la hora de buscar, la transformación, y suma, tres puntos más, en el marcador, 23 a 6, España tiene que espabilar, no se puede ir al vestuario, con este jarro, de agua fría, sobre sus hombros, sobre su cabeza, vamos a ver, el saque de centro, para el combinado español, ahí cogía la pelota, Corey, ahora sí, la patada, de nuevo sobre la 22, un poquito más corta, que la anterior, da tiempo a llegar ahí, al combinado nacional, forma el MOL, lo libera, el medio emereje, orgiano, patada, la línea lateral, saque rápido, el combinado español, vamos a ver, el avance, desde atrás, vamos a intentarlo, por una vez, Julen Goya, el Apanander, se le ha escapado, balón para los georgianos, que devuelve la patada arriba, vamos a ver, el avance, de, Matías Tudela, ojo, a punto de robar ahí, el jugador georgiano, echaba el gancho, libera Cereto, balón para Nava, hacia el flanco derecho, Scorey, protege ahí Nava, Cereto, o a punto de caérsele, liberaba, una hilasa, percute, nueva fase de ataque, para el 15 de León, por el lado cerrado, lo va a intentar, era Nava, el que percutía, no, perdón, era Sempere, me parece, el que percutía ahí, contra la línea defensiva, Corey Simpson, problemas, problemas, porque está muy arriba, en la presión, que es lo que quieren los georgianos, que España pierda el balón ahí, por eso le da las patadas arriba, ojo, ahí que puede haber cometido, van ahí el jugador, de Georgia, abriros, abriros, la patada arriba, de nuevo, del medio de Mele, de Irakli, y es para los georgianos, el zaguero que corre, el zaguero que ensaya, Lhasa, Malazle, consigue el tercer ensayo, para Georgia, que avispado, que inteligentes han estado ahí, los jugadores georgianos, nos hemos dormido en los laureles, Juan Carlos. Cada recuperación de pelota de Georgia, es un ensayo, o casi, yo creo que otra vez, ahí se ha equivocado Corey Simpson, se ha lanzado contra la defensa, que estaba muy cerrada, le han tirado para atrás, y nos han ganado en el contrarraque, y ahí ya, vamos siempre, a remol, que mira cuántos jugadores, alrededor de la pelota de España, y nadie en segunda cortina, si llegan a abrir, también tenían peligro, y bueno, lo que han hecho, ha sido, llevar el balón al espacio, con el pie, y ahí no tenía ninguna ventaja ya César, para poder llegar al balón, cada error nuestro, es un ensayo de ellos, así que, esa posesión que tenemos que tener, vamos a ver dónde la podemos llevar, porque ahora mismo, Corey ya se ha comido otro balón, y nos ha creado muchísimos problemas Georgia. Es que es lo que está buscando, el equipo georgiano, el balón no intenta sacarlo a la mano, siempre patada arriba, y subir a la presión. Sí, y muchísima, pero está poniendo una presión, eso es una forma de jugar, que les está yendo muy bien, y además que es muy efectiva, con lo que estamos haciendo nosotros, si no somos capaces, de, de, en ningún momento, de llevar la pelota a su campo, o de traspasar esa primera cortina defensiva, pues no vamos a tener ninguna opción. Y seis patadas de Merab, seis que ha conseguido, 100% para el apertura Lelo. Mira, mira que patada, Juan Carlos, impresionante. Buenísimo. Es un seguro, es un seguro para ellos, encima en el juego, también es muy listo, nos está creando muchísimos problemas, y esto es lo que me preocupa, que España está empezando a caer. A faltar errores de concentración. Ahora, Cori, otro error, hemos intentado cambiar el sistema, dejar solo a Matías Tudela, uno contra uno en el aire, y no hemos hecho nada, hemos perdido la pelota. No podemos bajar, porque en cada baje, es un ensayo de ellos, y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, y que nos sirva, para mejorar un poco sensaciones, del partido de Rumanía, no nos podemos bajar, no podemos dejar que ellos anoten con facilidad. No podemos hablar tampoco, de falta de rapidez, al moverlas abiertas, por parte del medio Mele, quizás en, al ser su primer partido, que la introducción ahí, de Pablo Fijó, pueda dar más dinamismo, pero realmente, el problema está, en que no llega su balón, a esos centros, y luego, por extensión a las alas. Ojo, vamos a ver a la jugada, de España, que sacaba rápidamente, ese golpe, ejecutado por el conjunto georgiano, de nuevo, nos placan perfectamente, vamos a liberar ese balón, hacia el lado abierto, ojo, la superioridad ahí, para Nava, vamos a ver, se encuentra con el balón, Gugernache, le libera hacia el flanco izquierdo, balón dividido, se ha perdido, ventaja para los georgianos, y el, la Mele, que indica ahora, el Aban, el colegiado. Sí, bueno, golpe en el centro del campo, lo queremos jugar rápido, pero al final, mirar donde, donde hemos terminado, en una pérdida de balón, tenemos que intentarlo, está muy bien, César ha intentado, le ha dado velocidad, bueno, y ahí Jesús Moreno, pues no ha podido coger la pelota, es un sitio donde, no suele estar en un juego tan abierto, pero, nosotros tenemos que intentar, ser disciplinados, aunque vayamos perdiendo, ese golpe era bueno, para haber metido en su campo, a probarles otra vez con la touch, está bien, jugar rápido, pero, pero ahora mismo, el partido no está para, para hacer eso, y jugar rápido, jugar rápido, pero con cabeza, dinamismo, pero con cabeza, bueno, vamos a ver, la Mele, para el conjunto georgiano, vamos a ver si nos defendemos mejor, en esta fase del juego, de momento, las que ha introducido Georgia, sin problemas para ellos, tensión ahí, en el agrupamiento, no, está hablando, el colegiado, me parece que era con el capitán, le estará indicando algo de la jugada, a Maguna, tiene que estar atento ahora Maguna Celaya, antes nos han hecho un sistema muy sencillo, desde el 9, jugando con el ala, y se nos han ido, tiene que estar, no, ha entrado muchísimo antes, golpe clarísimo, y rápidamente, se va, y el pilier de izquierdo, Basile, al ataque del conjunto georgiano, madre dios, que carrera se ha metido ahí, el gordo de Georgia, libera por el lado cerrado, ojo de nuevo al zaguero, es como una anguila, es escurridizo, rápido, de nuevo ahí también, muy muy complicado, Mamuka, Gorgose, está metiendo muchos problemas, ahí al combinado español, Aban, menos mal, quieto, 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 Aban ahí del combinado Lelo, menos mal, menos mal, impresionante Cacovín, el pilier del Toulouse, en carrera con Leonel Pardo, que es nuestro número 8, y no le ha llegado a coger, le ha tenido que venir un 3 cuartos, que tiene una potencia increíble, y ahora mismo son un vendaval, a ver si llega, yo creo que tiene que venir el descanso, nos puede, nos viene mejor, nos viene ya, intentar cambiar alguna cosa, y poner otra vez, un poquito de energía en el equipo, que parece que se ha ido perdiendo, hemos empezado con los 20 primeros minutos, con mucha energía, muy bien, muy bien, y ahora, ahora no tenemos ninguna, ahora casi estamos en, en rojo, ¿no? Sí, hay que recuperar, hay que dejar que se cargue el, DRS, para, la segunda parte, vamos a ver, última oportunidad, última jugada, para el combinado español, vamos a ver si podemos abrir el balón, y poner en peligro al combinado Lelo, de momento, introduce Cerezo, Cerezo, perdón, ahí vemos a Nava, el bravísimo jugador, español, otra vez problemas en el rack, golpe, pantalla, indica al colegiado, si ellos se arriesgan, ellos se arriesgan, mete mucha presión en el rack, si les pita golpe, pues bueno, van por delante, y no tienen ningún problema, y, y si no, pues te la roban, y recuperación, yo creo que ahí, bueno, nosotros fuera, y se termina la primera parte, habrá preguntado, no, 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 la ha tirado fuera directamente, se ha visto que era, coincidía contigo Juan Carlos, mejor buscar el descanso, antes, que cualquier otra solución, bueno, les dejamos, volvemos enseguida, con la segunda parte, te lo vamos a narrar aquí, hasta ahora, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, tu vida cambia con Orange, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange, Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la BSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus L9, por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Bueno, pues volvemos, desde el Beike Stadium, en Tbilisi, o Tifilis, la verdad es que, no sé cómo llamar, a la ciudad georgiana, y con la complicación, vemos a Pablo, me ha parecido ver a Pablo, ahí Juan Carlos, que va a saltar al 15, del Combinado Nacional, y tiene que haber cambios, tiene que haber, vemos ahí a Tom Parker, el leñador, en el banquillo, del Combinado Nacional, también una de las opciones, un jugador muy rudo, manager de la, federación, Ignacio Dávila, si ha cambiado, al medio melee, ya se acaba a Pablo Fijó, y también, he visto a Jake y Carter, y no he visto a Julen Goya, así que, ese será, todos los cambios, en el ala, no sé si Jake, que irá al 13, y Marshall de ala, o seguirá Marshall de centro, bueno, hay que cambiar tantas cosas, que, que es imposible, en un descanso, tenemos que hacer, lo básico, que nos ha ido bien, los primeros 20 minutos, ha habido cosas, que nos ha ido bien, vamos a intentar hacer eso, ya mirar, en todo lo que nos ha ido mal, sería, meterles, ya, demasiadas cosas, en la cabeza, a los jugadores, sobre todo, mucha energía, teniendo la pelota, y no regalándoles, errores en patadas, en quitarnos el balón del medio, porque ellos, cada vez que es un contraataque, es ensayo, y ahora, es una segunda parte, muy dura para España, hay muy pocas cosas que hacer, para ganar el partido, y tienes que mentalizarte, en otras cosas, en jugar bien, para, para que el partido sea bueno, y de preparación para Portugal. Comienza la segunda parte, en Georgia, 36, lo tienen ustedes en, en pantalla, y se puede, lo hemos hecho, los primeros minutos, han sido excepcionales, para el combinado nacional, hay que volver a esa concentración, hay que volver a esas ganas, a esa fuerza, y España lo va a intentar, como decíamos, y hemos adelantado los cambios, en el combinado del 15 del León, y la primera touch, viene, sacada para el, combinado español, vamos a ver el mall, están empujando fuerte, los georgianos, dirigiendo ahí, Pablo Feijó, el medio de Mele, en esta segunda parte, del 15 español, vamos a ver, empujando ahora, sí, bien la estructura, empuja a los georgianos, ladeado, continúa avanzando, ha indicado ahí el golpe, no Mele, por no sacar esa pelota, pero Pablo, bueno, parece que se queja, porque no le ha avisado, de que tiene que salir esa pelota, pero bueno, bueno, lo bueno, no vamos a quedarnos con las cosas buenas, hemos vuelto a ganar otra, otra bola en touch, el mall no les ha hecho ningún daño, lo han parado, muy fácil, vamos a intentar a ver a la agresividad defensiva, que nos ha faltado los últimos 20 minutos de la primera parte. Vamos a ver esa Mele, favorable al conjunto georgiano, a ver si Rizne, medio de Mele, introducir ahí el oval, de momento bien protegido, está metiendo ahí Pablo Feijó, ya el estrés al medio de Mele, a punto de robarle el balón, ha estado muy hábil ahí, Irakli, balón controlado para los georgianos, intentan avanzar, nueva fase, libera ahora, hacia el flanco derecho, en la panander, Gugernacchi se ha tirado una patada, es un fenómeno, Gorgotche, decías, Gorgotche, Gorgotche, Mamuca, se ha tirado una patada por encima, estaba pitando la desventaja, y se ha tirado una frivolita, tenía la posibilidad, y efectivamente, lo ha intentado, había la ventaja, por ese fuera de juego, de la defensa española, balón para los georgianos, lo que no puede ser, es dormir el partido, como están intentando hacer ahora los, los Lelos. Sí, bueno, ellos tienen su ritmo, ellos están ahora relajados, porque saben que tienen el bonus, que, vamos, que si no le tienen ya le van a tener, y que, y no tienen, no van a tener ningún problema para, para volver a hacerlo, ellos están jugando a un ritmo que les, que les conviene, que es un ritmo lento y tranquilo, y cada vez que tengan posesión en, en nuestro campo, meter puntos. Tres ensayos, tres ensayos georgianos, buscarán a lo largo, lógicamente, esta segunda parte del sebonus ofensivo. De momento, Latuch, a medio camino entre la 22 y 40, para los Lelos, indican ahí la jugada, para Rebat, Belcania, lanza el balón, al cielo georgiano, palmea hacia atrás, muy bien Pablo, fijo en la presión, meten problemas ahí, a los Lelos, el balón, para el centro, georgiano, libera, el medio melea, Irakli, hacia el flanco derecho, en posiciones centradas, en el eje del campo, percute ahí, el piler derecho, con poca convicción, ahí David, libera de nuevo ahora, para el lado cerrado, ojo que puede haber superioridad, avanza, el jugador georgiano, David Cacaraba, placado ahora, por el jugador español, vamos a ver, a cambiar el sentido, de los georgianos, hay que replegarse, hay que parar a ese jugador, dentro de la 22, como avanza, el conjunto georgiano, ahora por el flanco derecho, no ha llegado el balón, justo a la línea de cal, donde había superioridad, bien la defensa, ahora de César, y la presión de Yekki, antes ha fallado, un placaje en la subida, Yekki, pero ahora, ha podido recuperarse, ha llegado bien a los apoyos, y hemos pescado ese balón, que nos da, bueno, mucho aire, porque era ensayo, ahí, bien la subida de César, y muy bien, Yekki, metiéndole presión en ese rack. Balón que recupera España, manda a la línea lateral, de nuevo con la repetición, no lo hemos perdido, vamos a ver, Latuch, una hilasa, vamos a ver, que indica ahí, que mantenga la línea, al combinado español, primer saltador, bien Latuch, vamos a formar ese mall, de momento bien, ganando terreno, empujando con fuerza, ojo a ese jugador, ¿cómo puede dejar a Gorgoche, que esté ahí, y le deje también aquí? a Gorgoche y a Víctor, estaban ahí, encima les da Mele, alucinante el arbitraje, la verdad es que, totalmente en desacuerdo, con Gaffins, estaba claramente, en posición ilegal, los dos jugadores, del combinado georgiano, balón para el, Mele, para el combinado Lelo, bueno, a la siguiente, esto ya, ya pasó, entra por el lateral, mira por donde entra Gorgoche, totalmente por el lateral, y está aquí encima del arbitraje, y bueno, ahí hace dividirla, el otro de casco, entra bien, entra perfecto recto, pero Gorgoche está en un golpe de castigo, pero está, bueno sí, estaba intentando sacar un balón, Víctor, a alguien que no lo tenía, estaba haciendo ahí un placaje sin balón, por decirlo así, aunque no del todo correcto, vamos a ver, esa Mele, de nuevo Pablo, metiendo bien la presión, pero controla a los georgianos, ojo a la superioridad, ojo a la superioridad, se va en la apertura, libera perfectamente, para su compañero, que consigue, el cuarto ensayo, para los Lelos, el cuarto ensayo, para Georgia, estupenda la acción, bien Pablo, que sube bien a la presión, pero, en el momento, que libera ya la zona, de los centros, la carrera, maravillosa de Merab, para Tamaz, Mech, dice, que consigue, como decimos, el punto bonus, cuarto ensayo, para los georgianos, sí, esto, esto sí que, ya es lo más preocupante, de primera fase, de primera fase, que nos hagan espacio, por fuera, yo creo que, ahí no hemos subido bien, nuestra línea defensiva, está muy muy junta, lo han leído bien, además han cambiado, ahora el sistema, ya no está, ya no está, Krivi y Kasvili, que va a patear ahora, de 10, estaba jugando, por fuera de zaguero, está viendo los espacios, más fuera, han transmitido la pelota, muy rápido, con muchísima precisión, y hemos tenido muchísimos problemas, ahí Matías, ha tenido problemas, en llegar pronto, al placaje, y la velocidad, nos ha superado, y ya era, ensayo clarísimo, vamos a ver, Merab, Biris Kavili, la patada, pues yo creo que sí, también, corta, no, no, corta, corta, ahí va bien, centrada, pero corta, bueno, la primera que falla, buena noticia, para el combinado español, a ver si se mantiene así, Merab, y sobre todo, ahora, ya, y siendo, en esto negativo, han hecho rápido el bonus, a ver si bajan un poco la intensidad, y podemos tener pelota, hace, por lo menos, 25 minutos, que no tenemos ningún balón, y ahí sale el bueno de Sirakasvili, el de Clemón, el pilier número 3 de Clemón, que son, un grandísimo jugador también, sí, efectivamente, y creo que, creo que sí, es que se llaman igual, se llaman exactamente igual, David Curibriasvili, el pilier derecho, el jugador de Tulum, y el, y el de Clemón, no, es Curibasvili, el otro es Siribasvili, pero yo creo que lo han puesto, lo han puesto igual, sí, Siribasvili, sí, en la infografía, de la televisión georgiana, viene Entuch, perfecto Entuch, como en todo el partido, el combinado nacional, liberando, vamos a ver Jaime, que percutía ahí, contra la defensa contraria, limpian rápidamente la abierta, pesca el balón, el 8, Dimitri Basilaia, balón para los Lelos, hay que placar, hay que echar al suelo, necesitamos 3 jugadores, abre el medio de Mele, ojo al zaguero, que ve un espacio, Lasa, Lasa para el recién incorporado, fíjate la carrera de los pilieres, Juan Carlos, están en todas, tienen fuerza, tienen dinamismo, para estar en todos, ese balón adelante, me ha parecido a mí clarísimo, consigue evitarlo, es balón, controlado para los georgianos, buena la acción ahí, de David, Kakabara, Kakaraba, libera, vamos a ver, el ataque del centro, ahí va de nuevo, Mamuka, Gorgotse, está haciendo mucho daño, hacia el flanco izquierdo, de momento en el eje, llega el balón, en posición de Ala, Víctor, con Leisvili, para el pilier pegado, a la línea de Cal, Juan Carlos, esto es imposible. Nadie, encima, parece Matthew Cook, se ha lesionado en la carrera, todos, todo parece, cosas negativas para nosotros, y yo todos positivas, número 12, está jugando un partidazo, está dando una continuidad, cerca de, de la defensa, y ellos saben, que ahora dando dos pases, tenemos siempre espacios, está recibiendo ahí, nuestro Ala, no sé, serán indicaciones, nuestras, pero estamos defendiendo, en 20 metros, todos, y no estamos, no estamos abiertos, para nada, tenemos muchísimos problemas, ahora, Matías era nuestro último defensor, y estaba en medio campo, así que ellos lo ven rápido, dejan a gente, en el espacio, y ahí es imposible llegar, porque con la potencia, que llega, a su primera línea, a Basile, el pilier izquierdo, en la posición, Kakovín, Kakovín está jugando fuera, y parece, más rápido, que cualquiera, de nuestros jugadores, parece Fofaná, casi, he pegado a Lala, mientras vemos, que quizás, también ha podido venir, el fallo ahí, a uno de nuestros jugadores, me ha parecido ver, que era Glenn, no sé, había gente lesionada, por lo menos, había dos personas, del equipo español, dos chicos en el suelo, uno Matu Kuk, que se estaba tocando, la parte posterior, de la pierna, o sea que, mínimo, mínimo, que tenga una contractura, y yo creo que no va a poder, continuar, cambios en la primera línea. Vemos cambios en España, ha fallado la patada, de nuevo Merab, lo cual nos gusta, mucho, y vemos cambios, preparados, Ortiz y Hattkinson, que saltan, al terreno de juego, por Gugernace, uno, el pilier izquierdo, y el otro será, Moreno, Moreno, claro, Jesús Moreno, el bola, que se retira, mientras veíamos el saque, balón para los georgianos, intentando salir de su 22, con el balón controlado, enseguida lanzan la patada arriba, para subir a la presión, dentro del campo, seguro, no lo van a sacar a la línea lateral, vamos a ver, no, sí, ahora sí, ahora sí, decide sacarlo a la línea lateral, está dentro de su 22, sí, tienen un poco de aire en contra, parece, también, ellos, tienen el aire en contra ahora, y bueno, además que, tampoco les conviene ahora, ya tienen el bonus, tienen el partido ganado, esforzarse, en lo más mínimo, en subir, juegan fuera, se ordenan, y a partir de ahí, pueden jugar, y guardan fuerzas, cuando tienen la pelota, ahí el balón, de una Islasa, liberamos, Cori, para Nava, Nava excepcional, liberamos muchos hombres, Pablo Fijo, que busca un hueco, que Águila es, el capitán trueno, del combinado nacional, vamos a ver el avance, para el 15 de León, dentro de la 22 georgiana, muy hábil, ahí hay que limpiar, es abierta, el número 6, hay golpe, vamos a ver, el número 6, es un fenómeno, en el primer rack, nos está metiendo, unos problemas, ahora el primer apoyo, con Jaime Nava, hemos tenido buen apoyo, de la línea, de los delanteros, luego Pablo, no tenía otra opción, que jugar por el eje, y lo ha hecho bastante bien, y en cuanto se ha aislado, los apoyos no llegan, los apoyos no llegan, tenemos que intentar, tener muchos, los apoyos cerca, y para jugar, mira, deja el balón dentro, a ver Jakey, el contraataque de Jakey, vamos a ver, el contrapié de Jakey, intenta limpiar, esa primera línea defensiva, de los georgianos, bien jugado por España, con dinamismo, hemos perdido el balón, si no me equivoco, no, le sigue manteniendo, el balón para el combinado, del 15, español, problemas tras abiertas, libera, recicla rápidamente, Pablo Fijo, abierto el balón, para Jaime Nava, bien, ese primer ataque, de Jaime, vamos a ver, no llegan a aplacarle, medio mol, liberan, ahí Pablo Fijo, de nuevo, hacia el flanco izquierdo, Corey, que quería ver un espacio, lo consigue, evita el primer placaje, debía haber liberado, solo, creo que sí, tenía el pase limpio, pero decidió asegurar el, recuperar a los georgianos, la patada arriba, ojo, que sube a la presión, rápidamente, de ahí César, sácala, pero ya, no, no, ha hecho un saque rápido, un tanto extraño, ahí nuestro, el ala georgiano, nuestro amigo Tamaz, tenía pinta de que teníamos, un dos contra uno, ahí Corey Simpson, lo bien que lo ha hecho, ha roto línea defensiva, y yo creo que no ha visto claro, el pase a Lionel Pardo, porque Lionel estaba, estaba solo para hacer, para hacer un ensayo, y mira donde nos ha metido, un fallo, otra vez en nuestro campo, y rezando, porque ha salido la pelota, porque si la dejan dentro, mira como estaban ellos, parecía no, era, era un dos contra uno, bien claro, pero no lo vio, no lo vio así, Corey, vamos a ver, Satuch, vamos a sacar, vemos cambios, en el conjunto georgiano, sale Iuri, Matriasvili, del Brip, y el otro me parece, que era Zurab, Zabania, del estado de, Juan Coix, ¿no? Sí, está francés, 16 y 17, también, vaya joyas, en el banquillo georgiano, vamos a ver, Latuch, para el 15, el León, decide patear, por encima, del agrupamiento, Pablo Fijo, Matías, hay que llegar, balón para Lhasa, abre hacia el flanco derecho, Los Lelos, avanza David, Cacaraba, presionar ese, bien, libera ahora, hacia el centro del campo, el combinado georgiano, pasando, necesitamos gente aquí, necesitamos gente aquí, necesitamos gente rápida, hay superioridad, como se den cuenta, de momento, ha percutido, contra Matías Tudela, lo que nos ha venido, bastante bien, y ha hecho el golpe, sí, ojo, que el primer intercambio, de tarjetas de visita, por parte, de los georgianos, va a llamar, a los capitanes, y exigir tranquilidad, menos mal, que ahí Matías, le pilló con balón, subió a la desesperada, que lo ha intentado dos veces, no ha salido bien, y ahora Matías lo ha hecho muy bien, y ha parado a su, sí, a Dutus Nabil, y que se hubiera liberado, hacia la izquierda, nos podría haber metido, en muchos problemas, sí, un poquito más de profundidad, le hubiera dado tiempo, a dar esa pelota, pero bueno, España ha tenido antes, una posesión, Jake y Cartier ha ganado metros, Corey Simpson ha ganado metros, necesitamos avanzar, en los contactos, y no irnos, siempre hacia atrás, como nos estaba pasando, en esta parte, ahora hemos tenido, por lo menos, cinco o seis minutos, buenos de balón, bueno está Jaime Nava dos veces, sí, sí, Jaime, pero los apoyos, yo creo que los movimientos, de tres cuartos, deben ser lo más sencillos posible, estamos haciendo con muchos movimientos, entrando mucha gente en falso, lo están leyendo bien, nos paran, y eso gente en falso nuestra, no puede ir a los racks, y perdemos los primeros racks, lo que sí que me está gustando, es la Tuch de España, está siendo increíble, pero estamos perdiendo, ahora Gorgoche nos roba la pelota, en nuestro campo, inmaculada la Tuch, pero, ha pescado ese balón, el siete georgiano, rápidamente, los lelos que abren el campo, en superioridad, en el flanco derecho, vamos a ver ahí el placaje, de Nava y de Jakey Carter, lo consiguen, liberan de nuevo los lelos, rapidez absoluta, el movimiento de balón, allá van, ventaja para el combinado español, vamos a ver que intentamos, a volver al golpe, bueno está viendo ahí ganancia de terreno, de momento da continuidad, Lionel Pardo, era el que percutía, avanza Lassa, se le escapa el balón, ventaja para los georgianos, balón para el seis, y ahora sí que lo pita, antes nos ha dejado jugar a nosotros, y ahora a ellos, no, no les ha dejado jugar, yo creo que tampoco ha visto mucha ganancia, ni muchas intenciones, del seis de contraatacar, en el nuestro era menos, porque hemos ido 20 metros para atrás, sí, 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 vemos a Milton Hay, el entrenador georgiano, muy tranquilo, y nuevo cambio, en el combinado Lelo, ahora no sé qué ha pasado, si hubiera habido la repetición de Satouch, la gana Lionel, y entra Gubernaccia a robarnos la pelota, y Lionel se la da, tranquilamente, en vez de guardarla, mirando, bueno ya lo está haciendo, para que les aplaudan a los buenos, se va el, el siete, Gorgotze, Mamuka Gorgotze, y salta al terreno de juego, salva, Suthiasvili, del Masi, 31 Caps, jugador de, 30 años, y vemos ahí al leñador Tom Parker, que sale también en el combinado nacional, hemos visto doble cambio, en España, me ha parecido doble o triple, veo a tres jugadores que se incorporan, sí, la delantera entera, yo creo que ha sacado ahí a Anaya de talonador, a Joan Tudela de tercera, y a Parker de segunda, un cambio ya, la delantera casi está completa, menos Rossi, Lionel, y creo que los demás, y recuerda, todos los demás son cambios, ahí se le da algo de frescura, y podemos meterles más presión, Merab, que se faja de ese primer placaje, en la segunda línea le paran, segunda cortina, libera el ocho, Georgiano, en el eje del campo, la patada por encima, desabierta, la va a colocar en tierra de nadie, al final, consigue llegar, Matías, va a jugar César seguro, Sempere, que inicia ahí el contrapié, no lo ve claro, al final consigue con Kore, y pegado a la línea de Kale, la panander, va a ser suyo, no se ha escapado, balón para Tuch, para los georgianos, bueno pues César ha visto, ha visto espacio, pues Anaya acaba de salir, si, vemos Anaya tocado, y se acaba de incorporar, bueno si es por lesión, en el muslo, un golpe, si es por lesión, puede volver a salir Unai, o sea que uno, con uno menos, no nos vamos a quedar, bueno ha habido posibilidad, de contraataque, bueno de, de César, César se la ha jugado, y cuando le han cerrado, ha dado un pase buenísimo, a Corey Simpson, hemos roto línea, línea defensiva, y ahí les creamos problemas, hemos, por lo menos hemos intentado, parar el partido, ellos llevan dos ensayos, en la segunda parte, en 20 minutos, bueno hemos tenido más balón, y así ellos cometen, cometen también errores, y nos dan posibilidades, vemos allá a Carlos Blanco, en el banquillo, que yo creo que la nariz, un golpe en la nariz fortísimo, y por eso le ha quitado, en la primera parte. 46, minuto 20, de la segunda parte, a punto de pasar el Ecuador, de esta mitad, 46, como decimos, para los georgianos, y lo que hace, todavía más importante, el encuentro, que viviremos en Santiago, frente, a Portugal. A Portugal, es un, duro partido, nos vamos a jugar muchas cosas, y, Portugal es un rival, siempre muy muy serio, me dice un amigo mío, georgiano, que, que te cuestan los nombres georgianos, que nos cuestan mucho, los nombres georgianos, dile que nos lo envíe fonéticamente, y ya está, y así lo solucionamos, se incorpora, pero cojeando, Juan Anaya, vemos Latuch, se pone el cronómetro en marcha, la producción de georgianos, lo había parado, unos minutos ahí, que habrá que añadir, estaremos atentos, ese mall, ganando metros, los lelos, avanzan, va a liberar, ahí el medio mele, esa patada rasa, golpe claro, del combinado nacional, no lo ve así, ojo Pablo, ojo Pablo, que ve el espacio, ese placaje arriba, han llegado bien las ayudas, vamos a mover ese balón, venga hacia el flaco derecho, ahí va, va a llegar superioridad, va a llegar superioridad, va a llegar superioridad a tratar, muy bien, muy bien, muy bien, extraordinario, parecía, nos había asustado en un momento César, ahí que se iba escorando, y que le llegaban a aplacar, Matías lo ha visto muy bien, se ha cambiado al lado abierto, César hay que dejarle espacio, porque él va a ir, pero mira, mira de dónde viene, una frivolite que se juega, bueno ha habido presión, puede ser golpe, pero en el nivel internacional, no suelen evitar muchas cosas, y aquí cuando llega Pablo, y gana metros, eso es imparable, mira que velocidad, ahí ha llegado Joan Tudela, hacemos una abierta rápida, y hasta Johan Chinson, con un pase de un pilier, no pasa nada, pero tenemos que llegar rápido a los apoyos, y muy buenos balones de los tres, muy bien, bueno, extraordinario, nada más la fijación, sí, muy bien los tres, y a César le ha dejado mucho espacio, Matías, ha aguantado profundo, y ahí perfecto César y Matías, muy bien, se han entendido perfectamente, los jugadores españoles, que ha propiciado el primer ensayo, para el 15 del León, en el Beike Stadium, vamos a ver, si culminamos la jugada, con dos puntitos más, vamos a ver Corei, si consigue, incrementar el marcador español, algo de alegría, nos va a dar ese ensayo, extraordinario, sensaciones, sensaciones para el partido de Portugal, sensaciones buenas, nos llevamos con, más o menos con la Mele, nos llevamos muy bien, con la Touche, con la Touche muy bien, pero ahora, hay que hacer algo con ella, hay que meter presión a Portugal, con nuestra Touche, y nuestra línea de tres cuartos, cuando tiene balones avanzando, tiene problemas, pero hay que avanzar, se le va, muy bien, vamos a ver que ha cogido efecto, extraordinario, terrible, Corei Simpson, que consigue dos puntos más, para España, muchísimo ánimo y aliento, te da un plus más de fuerza, Juan Carlos, si, porque, cuando nos hemos ido al descanso, es que estamos viendo cosas buenas, Juan Carlos, estamos viendo acciones muy buenas, pero nos faltaba esa continuidad, en el juego que hemos tenido, en esa última jugada, vemos un nuevo cambio, bueno, se retira el medio de Mele, Irakli, Aburserizde, dicen que se retiraba hoy, y todo el mundo, todo el mundo le aplaude, está jugando sus últimos partidos internacionales, y bueno, él es muy querido allí, están buscando, 36 años, Juan Carlos, 36 añitos, sí, bueno, pero eso, está bien físicamente, es un grandísimo jugador, y bueno, si la cabeza le va bien, también puede jugar, vamos a ver, ya se ha producido el saque de centro, no lo hemos visto, balón para los españoles, vamos a ver esa primera abierta, hay que sacar el balón controlado de atrás, a ver qué dice Pablo, patada por encima del agrupamiento del capitán, trueno español, para los georgianos, que devuelven la patada, arriba, buscando la posición, de Glenn Rawls, libera, vamos a ver el avance ahí, desempere, cuida con ese rack, cuida con ese rack, que viene a subido a la presión, no, es nuestro, ha habido golpe, saca rápidamente Pablo, continuidad, del conjunto español, de nuevo Pablo, evitando, la patada, es buena, sí, está intentando jugar rápido, Pablo le da otra velocidad a esto, es un, nuestro mejor jugador, nuestro mejor jugador, ahora mismo en el campo, porque, encima de lo que juega él, hace jugar a los demás, tenemos que llegar rápido a los racks, y nos estamos, eh, olvidando de que si limpiamos rápido, y podemos darle continuidad, ya que no podemos jugar de pie, tenemos que jugar en el suelo, pero tiene que ser con los apoyos, mucho más rápidos, y ordena, ordena a sus compañeros, ordena posiciones, y ordena muchísimo el juego Pablo, eh, no es solo, con él en, el balón en las manos, sino lo que hace, en el trono del juego, vamos a ver la touch, bien lanzada ahí, por, Yuri, Natriashvili, ese mol que no avanza, consigue sacarlo, la patada del asa, el zaguero, Georgiano, hay que dar un pase Matías, balón, para Matías, que inicia el contrapié, le agarra de la camiseta, al jugador Georgiano, sigue controlando ese balón España, vamos a ver, que problemas en la liberación, después de los contactos estamos teniendo, esos mele suyas, y no las sacamos, así que, ahora, ahora conseguimos liberar, ya están ordenados, hacia el flanco izquierdo, Pablo Fejón para Cori, este para Nava, vamos a ver Carter, Carter avanza, liberamos bien, Nava por el cerrado, empujando, ganando metros, para el 15 de León, Glenn lo va a intentar de nuevo, le consiguen parar, vamos a limpiar esa abierta, vamos a reciclar ese balón, ahora lo va a hacer Pablo, vamos a meterle velocidad, Cori, la entrada de Ortiz, Agustín Ortiz, nueva fase, de nuevo Pablo, estamos teniendo el control del balón, estamos teniendo la posesión, vamos a ver el avance español, a punto de encajarnos, en la 22, libera Pablo, hacia el flanco izquierdo, por el lado abierto, la entrada, ahí debemos de, Hatchinson, Pablo de nuevo, me está gustando la posesión, vamos a ir, Carter, de nuevo, dentro de la 22, viene España, hombre, el 13, eso no nos pita, un golpe a favor, ahí el jugador georgiano, se ha hecho con el balón, y devuelven la patada, no quieren el control, los georgianos quieren subir a la presión, y pillarnos un error, vamos a ver Glenn, inicia el contrapié, tres jugadores, ahí, si no la perdemos, protegiéndolo, Joan Tudela, pues se ha cumplido, lo que decía Juan Carlos, bien la presión de Tom Parker, también ha sido buena, ha sido buena, ahí el leñador, no lo tiene muy claro, ahora el juego georgiano, también ha introducido cambios, nueva fase, cuidado Matías, con subir, cuidado con subir invertido, porque estás dejando mucho, qué superioridad, qué superioridad, mal se pone, el avance georgiano, el ensayo para Dimitri Basilaia, el segundo para Dimitri, y el, si no me equivoco, sexto, quinto, sexto, sexto, lo digo bien, para el combinado georgiano, 45-13, lo adelantabas tú, cuidado con subir ahí a la presión, que deja superioridad total, es que nos pilla totalmente descuadrados, defensa sin replegar, viene todo de una pérdida de balón, Glenn se ha jugado un contraataque, difícil, muy difícil de jugarse, porque había muchísima presión, y bueno, no llegamos a los racks, y tenemos, tenemos muchos problemas luego, en recolocarnos defensiva, porque bueno, la verdad es que teníamos inferioridad, Matías se la juega ahí en invertida, a ver si puede cogerles con balón, pero bueno, nunca, no sale siempre, no sale siempre, y si no sale, es ensayo. Muy arriesgada, la jugada, y así ha salido, el ensayo, el sexto, para el combinado Lelo, la patada de Merab, que ahora no se le queda corta, sino que la ha clavado por todo el centro, dos puntos más, 47 a 13, vamos a intentar pasar lo mejor posible estos últimos minutos, Juan Carlos. Sí, 12 minutos, ellos le quitan ahora, y bueno, ya ha hecho su trabajo, y muy bien hecho, le quitan, hacer un cambio, tenemos que intentar con estos cambios, que tener la posesión, cuando ellos no tienen a sus mejores jugadores, no son tan incesivos, no necesitan tanto la pelota, y no la tienen, si nos la dan a nosotros, tenemos que intentar mantenerla, y meterles muchísima presión. Pues Merab, Viris Kavili, que sale del 15 inicial, por Beka, Sik, 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 vamos a ver ese balón, sin apoyos otra vez, Leonel Pardo pierde el contacto, y está sin apoyos. Bueno, hemos conseguido controlar ese balón, vamos a ver Pablo, que zigzaguea, entre la defensa georgiana, que bravo, que grande, continúa con el balón, vamos a ver, limpiamos, tenemos superioridad, ataca, ataca a César, se ha replegado bien ahí, georgia, hay que llegar a los apoyos, Simpson, bien, la tenemos, vamos a ver Pablo, abre el campo, ojo, que percute ahí Nava, le ayudaba ahí Marshall, de nuevo hacia el flanco izquierdo, por el lado cerrado, pegado a la línea de Cal, el avance dentro de la 22, es buena acción de ataque, vamos a liberar bien, ese balón, la entrada de Matías Tudela, por el lado abierto, ahí va Jaime, Jaime, fija ahí a dos defensores, hay que sacarlo rápido ese balón, lo hace por el lado cerrado, vamos, cambia esa cámara, no, hemos hecho a van, hemos hecho a van, bueno, una buena jugada trenzada, Marshall ganó el línea de ventaja, Pablo le dio continuidad, ahora hemos tenido muchos problemas, creo que ha sido Hachisor el que ha hecho el avance, bueno, pero hemos conseguido mantener la pelota, gracias a que podemos llegar pronto a los racks, si no llegamos pronto a los racks, Georgia te roba la pelota, y lo preocupante es que Portugal hace lo mismo, y Portugal al contraataque, ese también es mortal, vamos a ver esa melee, dentro de su 22, vamos a presionarla, vamos a ganarla, difícil, pero hay que intentarlo, no se puede escapar, esa internada en la 22 contraria, ahora nos van a poner una repetición, está a punto de sacarse esa, esa melee, pase complicado para un pilier, bueno, la presión, se ha perdido por la línea, es melee 5, no, no, es melee 5, España no sabemos las reglas, es una melee a 5, melee a 5 para el conjunto atacante, ellos la meten, meten el pase ellos dentro, y aunque nosotros hagamos pantalla, ellos han metido el pase, bien Joan Tudela la presión, muy bien Joan Tudela en la presión, bueno, vamos a ver si sacamos productividad, de la internada en 22, si conseguimos esta melee, Lionel ahí sí que tiene mucho peligro, Lionel suele avanzar de 8, sale bastante bien, a ver si Jaime puede ir con él, tenemos una línea fresca ahí en delantera, introduce Pablo, muy bien, de momento bien, no puede salir Lionel, pero el balón para Pablo, extraordinario, vamos, pero, ¿cómo nos ha hecho eso? Qué bonito el ensayo de España, ¿cómo nos ha hecho eso? El ensayo de Jakey Carter, a pase de Pablo, extraordinario el ensayo, muy bien, muy bien, fíjate, Lionel salía ahí levantado, no ha tirado un pase por debajo de las piernas, creo, Pablo, sí, sí, extraordinario, bien, y Jakey ha aguantado bien el placaje, la conexión se ve, no ha funcionado perfectamente ahí, Juan Carlos, pero Pablo lo que ha hecho es de un, un superclase, vamos, y muy bien, muy bien, muy bien en el Rafis ahí, y en la Melee, viene el juego en el cerrado, bueno, pues, bueno, lo que sabíamos, Pablo Feijó es, tiene que ser nuestro jugador, sí o sí, ya, experimento en los justos, y Pablo Feijó, Gaseosa, Juan Carlos, los experimentos con Gaseosa, Pablo Feijó tiene que ser nuestro nueve, y eso lo teníamos claro antes, lo tenemos claro ahora, ¿no? Bueno, la patada yo no me he dado cuenta, no obstante, no ha subido al marcador, con lo cual, intuimos que, no lo ha transformado, 47 y 18, tiene fases muy buenas de juego España, hay que dar continuidad, de momento a mí, es el partido que más me está gustando, pese al marcador, Juan Carlos, sí, sí, bueno, y Georgia sin, sin sus mejores jugadores, pues, no es, no es, también baja el nivel, claro, baja más, ojo a Lassa, ojo a Lassa, que bien está jugando ella, Lassa para el pase, va a llegar el ensayo, y llega, Diracli, Mace, Canelli, el ala derecho del conjunto georgiano, nos dura poco la alegría, en casa al pobre, sí, Leonel saca, recibe muy bien un saque de centro, entra en contacto, y perdimos la pelota, y ahí, mira nuestra presión, Marshall se queda muy cerrado, Jakey está esperándole, y ahí Marshall, bueno, falla un placaje, viene ya muy forzado, y ellos le dan una continuidad buenísima, yo creo que, no podemos perder un balón, que recuperamos bien de un saque de centro, porque es lo que te hacen, mira que contraataque, con qué velocidad llegan ellos. Estábamos oyendo ahí a Pablo, parecía oír hoy a Pablo, a Feijó, 52 a 18, 7 minutos, va a intentar transformar Beca, el jugador del locomotiv, buena la afluencia también al campo con Carlos, la patada extraordinaria, o a quitar un buen patador y sacan a otro parecido, ha tenido balones, bueno, vamos a intentar tener balón, vamos a intentar ir a por otro ensayo más, bueno, que nos acerque ahí al punto bonus, que bueno, para mí es un poco ilusión, demasiada ilusión, pero por lo menos tener la pelota, cuando la hemos tenido, hemos tenido ocasiones, y ahí Pablo les ha hecho daño, ha conseguido, si no es él, transmitir a alguien que estaba libre. Vamos a ver el saque de centro, balón para los georgianos, intentan limpiar esa abierta, ojo ahí, intentaba España, hay un avance, creía que había salido el balón, la patada arriba del asla, qué balón, muy bien Mateas Tudela, coge, controla ese balón, protege Pablo, vamos a ver quién libera, ese balón, lo hace Anaya, abre el oval, hacia el flanco izquierdo, ataca Nava, por el flanco izquierdo, se empere para Carter, se le ha escapado ese balón, no es Carter, es Marshall, nueva fase, tú mismo César, César levanta el balón, la entrada de Glenn Rolls, percutiendo, manteniendo el control, nos paran arriba, y encima no nos dejan subir, es tan fácil lo que hacen, que parece fácil, pero no lo es, es parar a un tío en carrera, como Glenn Rolls, su número 6, y quitarle la pelota, es algo increíble, yo creo que esa fuerza, que tiene, nos está percutiendo, o jugamos todo por fuera, o si no, va a haber problemas, son varias las jugadas, que han hecho iguales, no nos terminan de placar, no nos terminan de sacar el balón, nos dejan ahí, en un, en un molde, tres jugadores, y al final, balón para los georgianos, vamos a ver, introducirá ahí, en la melé, vaya, Kutsisvili, ha sustituido a Irakli, a Urserizze, cuánta razón tiene, tu amigo georgiano, avanza, los lelos, con el balón controlado, libera el medio melé, la patada por encima, del agrupamiento, buscando la zona de 40, que ha habido cambio, de Jake Carter, estaba diciendo ahí, no está ahí Jake, y con el 19, a lo mejor está demandando el ensayo, ah sí, a lo mejor, efectivamente, está indicando ahora, la megafonía, en el Beike Stadium, vamos a ver, balón para el conjunto español, patada a la línea lateral, gana metros España, cuatro minutos, tres minutos y medio, 54-18, dos ensayos, no, hay que intentar seguirse con buenas sensaciones, por lo menos tener la pelota, pensar que hemos tenido 20 minutos, o 25 buenos, ha tenido acciones muy buenas, Juan Carlos, muy buenas, y mira la tucha inmaculada, se la ha escapado, pero atrás, ese balón para Pablo, Pablo, que se escoraba, por el lado cerrado, perdimos la pelota otra vez, balón que recupera, recupera, Canelli, libera el balón, va votando, bueno, vamos a ver, esa patada rasa, intenta avanzar, vamos a ver si puede llegar Matías, no, se perdió por la línea de fondo, saque 22, tenemos muchísimos, 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 es que ha bajado muchísimo el nivel, Juan Carlos, de Georgia, sí, ellos sí, los mejores jugadores, la relajación máxima, aparte de eso, la relajación, sí, sus mejores jugadores, no son tan, tan, tan buenos, son buenos, pero no, no son tan buenos, ahí hay un jugador español con problemas, a ver si conseguimos ver, quién era, mientras vemos la repetición, nada, los pases, estamos viendo, que tanto de Beca, como del medio de Mele, de Baya, no es lo mismo, no es lo mismo, que estaban haciendo en la primera parte, Irakli y Merab, ahí se ha hecho daño, en la caída, Marshall a lo mejor, no sé, no, no, se levanta, se levanta, tiene que haber sido en una acción anterior, además parecía que estaba pegado muy, al banquillo, mírale, ahí está, al fondo, vamos a ver, balón para los georgianos, mueven en la línea de 40, intenta avanzar, Salva, Salva Sutyazvili, este para su compañero, a punto de echar el balón, ahí, mueve georgia, ojo, que ve espacio, avanza de nuevo, Salva, Sutyazvili, libera el medio Mele, hacia el flanco derecho, no llegan ayudas del interior, no llegan, no llegan, no llegan, y ahí ha soltado el balón, cuando casi podía posar el mismo, gracias a Dios, no lo ha visto, golpe nuestro, yo creo de Ortiz, no, de momento, sí, sí, se tiene ahí, Gaffins, la mano levantada, había golpe, es que no nos llega el sonido del árbitro con el ambiente, la internada, es que ha soltado el balón cuando se cae, pero si estira, hubiera llegado otro ensayo, de David Cacharaba, van a intentar jugar, si no piden Mele, 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 y un minuto, ojo, un minuto de, de la televisión, ha habido varios tiempos parados, parece que va a haber cambio, que se va a retirar, Tamaz, Mech, Zilce, de Montemarsan, tres caps, el año ya no me lo creo, no creo que sea de 1933, Juan Carlos, si alguien lo ha puesto mal aquí, será del 83, o se conserva muy bien, vamos, vuelve a entrar Moreno, en el cambio de, por el cambio ha quitado a Lionel Pardo, para hacer la Mele, por la expulsión de Ortiz, bueno, pues quitamos un, un delantero, ahora vamos a tener que aguantar, si ya es difícil, ahora con siete, lo que yo no me he enterado ha sido, o sea, no ha sido cambio, la expulsión de, no, a Ortiz le ha sacado tarjeta amarilla, y tienes Mele, tienes que sacar un primer al día, de la Georgiana, ha sido de Tamaz, ha sido tarjeta amarilla, ah, pues le pintó tarjeta amarilla, claro, sí, que creíamos que, creíamos que era cambio, bueno, pues 14 jugadores, por parte de ambas escuadras, sobre el césped del Beike Stadium, Tifilis, Georgia, tomamos el tiempo ahí, para, formar el acoplamiento, introducir el balón en medio Mele, le presionaba muy bien, Pablo Feijó, pero está, funcionando muy bien en Mele, ahí, se levantaba una vez más, Dimitri, vamos a ver, que el colegiado, no lo veo muy claro, eh, se ha pitado ya antes, ha pitado, sí, 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 están avanzando, y nosotros le hemos levantado la Mele, le hemos tirado, hemos hecho cualquier cosa para que no empujemos, mira dónde está Hanchison, está en el suelo, así que bueno, bueno, ya había defendido bien, sí, no había llegado a posar, no, Cori había defendido muy bien, bueno, pues últimos instantes del partido en Georgia, para el combinado de Bryce Bevin, van a intentar cerrarlo con la mejor forma posible, que es meterte en una Mele en tu propia 22, vamos a ver si lo podemos arreglar, introduce el medio de Mele, vaya, hay que volver a repetir, esa Mele, está hablando con la primera línea española, ahora con, los georjeanos, que, respeten las fases, que indica Gaffins, ahí se va a producir de nuevo, otra vez, el acoplamiento, ahora sí, introduce, ojo a la salida ahí del 8, Dimitri, le hemos parado justo a un palmo de la línea, ojo que por el lado cerrado lo intenta, y de nuevo, ha sido, Irakli, Machanelli, el que consigue el ensayo, para el combinado georgiano, y nos llevamos la saca llena, Juan Carlos. Sí, otro ensayo, este está, sí, está más, y, bueno, la verdad es que, ellos han, están jugando muy bien, han jugado con posesión, nosotros hemos, pocas opciones, ahí hemos intentado presionar la pelota, pero mira como sale el número 11, jugando en posiciones de delantero, también se ha, ha hecho un buen trabajo, y mira como lucha para llegar y avanzar metros, y llegar a la zona de marca. que si no me equivoco, es el tercer ensayo, de Irakli, que Machanelli, y vamos a ver el intento de transformación, de Beka, Sikil-Lauri, posiblemente sea ya la última jugada, aunque ha habido varios parones largos, adiós, se nos ha ido el cámara, pero la ha pasado por todo el centro, lo que tú decías, Juan Carlos, si había uno bueno, el que ha entrado, le ha hecho peor, y te termina el partido, 61-18, bueno, sensaciones bastante malas en defensa, en ataque alguna, alguna bastante buena como Latouche, que hemos recuperado Latouche, hemos recuperado cuando ha entrado Pablo Feijó, ese dinamismo, que nos ha hecho meter dos ensayos en Georgia, pero necesitamos hacer mucho más, y necesitamos hacer un buen partido, tenemos que ganar como sea Portugal, nos jugamos el todo por el todo, en Santiago, yo creo que es un partidazo, a ver que hace hoy Portugal, pero necesitamos mejorar muchísimas cosas, de aquí al partido de Portugal. Juan Carlos, muchísimas gracias por tus comentarios, una vez más en Ferruqui, TV, nos veremos en Santiago de Compostela, en el San Lázaro, precioso estadio, para ver, una increíble victoria, frente a nuestros vecinos lusos, será el 16 de marzo, el próximo sábado, a las 6 de la tarde, muchísimas gracias a todos, por seguir esta transmisión, y recuerden, que volvemos en escasos minutos, con la final sub 20, de selecciones autonómicas, Cataluña, frente a Madrid, desde Zaragoza, hasta ahora. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar todavía más, contrata también el ABSL, por solo 15,95 euros al mes, sin sorpresas, y para siempre, y llévate este LG Optimus, el 9 por 0 euros, y si ya eres cliente, también, llama gratis al 1414, tu vida cambia con Orange. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil, y empieza a ahorrar, y si quieres ahorrar,